Todos los héroes no llevan capa Todos los héroes no llevan capa Y yo si la llevo Tírate, tírate, tírate One shoteado bro Que las arenas de Surima Permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión De Surima Los emperadores nunca Buenas carillas, bienvenidos un día más Al Corralín Invocador, que tal, como estáis Madre mía Pezu, como estás Como estás, trayendo variedad al canal Y skin guapas, pues bueno Es lo que tiene, que me he puesto a full con el PBE Y fijaros que skin llevo hoy Que preciosidad de skin Vamos con Panteón Voy a subir la Q De primeras Y bueno, la skin De prestigio, poquita broma Que guapa está la skin Vamos arriba Vamos contra un Morde proyecto Así que vamos a escuchar Lo de Gestión de escudos Así que vamos al lío Panteón Panteón me encanta Es un campeón Que lo puede llevar Tanto en medio Como en top Me flipa Bueno, y tanto de support también Que lo lleva mucha gente de support Es un campeón Muy sencillo de jugar Es más o menos Humilelia Pero va con básicos Cada cinco básicos Se cargan las líneas rojas Y la siguiente habilidad Que hagamos Pues va como Bufadita, ¿no? La Q mete muchísimo más daño La W mete como tres basiquines Después de stunear ¿Vale? Y entonces vamos con el press de attack ¿Vale? Con attack intensificado Y dirás Pesu ¿Para qué? Pues para cuando metamos la W ¿Vale? Eh, vais a ver ahora ¿Vale? Pum Pan, pan, pan ¿Vale? Metemos aquí el daño Del press de attack ¡Ah! Y muero Muero yo también Se me olvidó Se me olvidó echarme Se me olvidó echarme Las pociones En el trade No pasa nada Él tiró todo Yo tengo TP Así que puedo volver a base Limpiamente Y volver A ver Eh, no sé si hacerme el eclipse Sí Voy a necesitar sustain, ¿no? Voy a hacerme el eclipse Aunque con el compás Con el Con el press de attack Me gusta llevar mucho más el El kraken Me voy a hacer el kraken Me voy a hacer el kraken Para que lo Para lo que ve Para que lo veáis ¿Vale? Eh ¿Dónde está el kraken? Eh Ah, es aquí Perdón El kraken Estoy perdiendo mucho tiempo Pero no pasa nada Tengo TP Ok Voy a TP Y además Tengo mi wave aquí completa Así que perfecto Voy a hacerme el kraken Y diréis Pezu, kraken Estás trolleando Bueno, tú Mírate la partida Y luego me dices Campeón ¿Vale? Puff, puff ¡Uh! ¿Y ese daño, papá? ¿Y ese daño, papá? ¿Desde cuándo morde Tiene tantísimo daño en early? ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Tengo que tener cuidado, eh Yo me estoy aquí columpiando Me estoy creciendo Y... Madre mía Ya va el carry enemigo 3-0 Vale Ni tan mal Ni tan mal ese trade No le he dado con la lanza Reli Cuidado Ya tienes que hacer resistencia mágica Por un tubo Es que me he puesto armadura, tío He fallado en la runa Vale, le di Hace poquito daño Si la cargo, eh Ok Viene Caín Va a hacerse golem Si después viene Así que Voy a hacer aquí un poquito el tonto Voy a meterle aquí un... Un sarandonga Calma, calma Si no voy a pusear, bro Voy a pusear Tranquilo Tranquilo Voy a meterle unos lanzazos De vez en cuando Así sanito Y si Que lo voy a pusear Tranquilo Tranquilito, bro Tranquilito, mi pana Clinardo Clinardito Uh Me mata Me mata Me mató Me mató, papá Eh Bueno, no pasa nada Es lo que hay Es lo que hay Eh Lo que hay, tío Que las pociones Voy a cambiármelo ahora Tengo las pociones Eh Sin poner en el... En el botón Que a mí me gusta Sinceramente Ahora Ahora Eh La botlane puede parar de morir Por favor Va 4-0 la challa Al minuto 6 Eso No sé yo Si va a ser bueno O malo, cabrilla, eh Pero yo creo Llamarme tonto Pero yo creo Que si un carry Al minuto 6 Va 4-0 Es malo El gordete Oh Lo voy a perder Bueno, he pillado la experiencia Lo importante Esto es como lo que dicen, ¿no? Lo importante no es ganar Es jugar Es participar Quien dijo esa frase Era un perdedor Y aquí Perdedor es lo justo Y... ¡Guau! ¡Ay Que no le di Bye-bye Pero Que a la mínima vuelvo Panteón O sea Morde A la mínima vuelvo Pero vaya Del tiris Que guapa está esta quien, eh Está muy Muy guapa, eh Vale Panteón tiene un Un clean wave Una limpieza de oleada Bastante gorda con la Q, eh O sea Fijaros Como limpio, eh Con la Q cargada Puseo bastante rápido, eh Limpio muy bien la waves Vas a ver que gracia Le va a hacer al morde Cuando Me voy a hacer una mercurio Ahora mismo O sea Si me lo hago ya Le voy aguantando mejor la línea Y los CC y todo el rollo Es una Elise también Así que cuanto Más rápido me haga la Mercury Menos problema tendré Con todos los CC Que tiene todo este equipo Porque Morde tiene CC Elise tiene CC Silas tiene CC Chaya tiene CC Y Nami tiene CC Así que Obligado La Mercury Vale Y diréis Bueno Pezu ¿Y qué es CC? Soy nuevo en League of Legends CC es Stunts Vale gente Momentos en los que te quedan parados O no puedes moverte Etcétera Vale Entonces la Mercury Lo que hace es reducirte Ese tiempo Vale Creo que estoy muerto Pero que está aquí la Elise también Que me quería quedar De mi equipo Me quería quedar De mi equipo Ay que lástima Por eso flasheé Flasheé de aquí a aquí Para hacer más tiempo Y salir de la ulti De De morde Pero no Era Elise Era Elise Bueno no pasa nada Tenemos la R También para llegar a línea Bastante rápido Voy a intentar Voy a intentar Ganamos Le ganamos Le ganamos Le ganamos Le ganamos Ok 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 Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Has muerto un enemigo Levántate Enfréntate a mí de nuevo Sea Vamos al lío Sin miedo Sin miedo Sin miedo Esto Easy Pero tener cuidado Vale Ahora que gasto eso ¿Le puedo tradear? O Fallé Creo que me mata Si Me mata Complicado Complicado Con el morde El tiene Hay que hacerse Antigeal Ahora Hay que hacerse Antigeal Después de que me haga el Kraken Me hace el Antigeal Me hubiera ido mejor Sustain de vida Contra él Seguro Pero es que quiero traeros El Panteón con Kraken O sea Vais a ver Aunque vaya a 3-4 Vais a ver Ahora mismo Voy a tirar el TP aquí en torre Se irá para atrás Así que bueno Vamos a ver si farmeo Ok Vamos a pusear Vale Se ha ido Me voy para atrás Yo ahí ya no tengo nada Que hacer Se ha pillado Está bien Qué guapo el vaqueo No, en verdad En verdad Si me quedo Y me meto aquí Las dos potis Yo creo que sí Que sí llego A ver Me va a ganar ahora Los trades me los gana Con las Mercury O sea Con las Tabis Me las gana Así que voy a farmear Madre mía No 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 te creo Lo mato No la arañita Joder Baby Baby sitter In top Gang more Please Va a tirar R Ay, Caín Ay, Caín Ha fallado todo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío El Caín Ay, Dios mío El Caín Venga, va Voy con R Voy con R Voy con R Voy, vaya Que vuelo Voy, que vuelo Pero bueno Ya no es fake ¿Qué pasa, campeón? Vámonos por Drake Que Morde siga arriba Puseando como él quiera Ojo Nada, me mata Uy Gasto Flash Pero está muerta R Ok Ok Está Gucci Está Gucci Está Gucci Se trae Ahora tengo que hacer Mantijear Tiene el criagrieta Ya Me va a tirar la torre El Morde Me va a dar dolor de cabeza Sí Me va a dar dolorcito Vale, me pongo aquí en el lateral Ojo 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 ¿Cómo se ha quedado él? A nada Nada Si le doyó la E No me puede matar ¿No? Yo tengo Tengo dos pociones Haciéndome efecto ¿Sabes? O sea que Ah Gasto Flash Le doyó cometer A la W Y lo mataba Ay Qué mal Qué mal Nada Tengo que pillarme Antigeal Si quiero ganarle los Travers Tengo que pillarme Antigeal Ya Ojo Ojo Se va Se va Se va ¿Pero por qué tengo a la Zoe aquí? No vamos mal del todo O sea A ver En tema kills A lo mejor ellas los tienen Es más mainflados Pero no vamos mal Va a venir El muerde Comprado Y va a ser Un peligro Y yo no tengo Para la anticura Nadie farmea la Volain Tío O sea Esta gente Así de mala De verdad O están trolleando He perdido El gordo Tengo antigeal No Estoy muerto Vale 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 Oh oh Tengo morcilas aquí Ah Bueno Los tuneé Me parece correcto Ya de los Tanami Aquí está todo el equipo arriba Vale 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 Ya tengo antigeal Ya tengo el antigeal Voy a hacer una black cleaver Morde se está haciendo un pelín tanquecillo Bueno se va a hacer full AP Pero Para penetrarle No lo sé ¿Y si le hago la recaudadora mejor? Ojo Nada Voy para abajo yo Voy 5-7 No voy mal O sea Estoy muriendo mucho Ojo Nice Van no hay Van no hay 4 el CED Poco broma Cuidado en el morde El morde lo carga el diablo Al morde lo carga Timo Cuidado Cuidado Mientras que mi equipo Mientras que mi equipo ahí No para de morirse No para de morirse Lo que voy a hacer es ser listo Y meter aquí presión Y que mis minions Se agrupen aquí en torres Meto aquí la stackeada de minions Y tiro las torres Vale Si veo que no se lían a palo Sigo puseando Están yendo ¿no? Tengo R en 14 No me preguntes ¿Por qué no yo? Sigo porque Nuestra tarjeta ha sido destruida Eh Ay Estamos muertas Lanzas del demonio Ah Bueno está muerta igualmente No sirve Vale Vale Voy con R Voy con R Voy con R Nice Tengo una W Cargadita Para dar amor Cuidado Hay que tener cuidado aquí Madre mía Pezu Como ha entrado ahí Lanza ¿Te imaginas que le doy? Nada GG El equipo no me siguió bien Pero bueno Mataron amor de uno por uno Elis Elis Guarda El Caín es bastante malete Pero oye Ni tan mal Si yo voy a tener La recaudadora Ahí a A la Chaya Me la mataba El C El C es bueno El C es bueno Se mueve bastante bien El C se mueve muy 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 bien Estoy para arriba de nuevo Va Va, va, va Vamos por esa recaudadora Estaba vaqueando ahí Nadie la mata ¿Vale? Vale Let's go Estoy como pushando Puede que venga Morde medio Morde medio ¿Qué significa? Que puedo pushar aquí Pushamos bastante bien Con Con el Kraken Ahora van a venir Todos por mí No, están todos allí Abajo ¿Qué hacen? Alguien tendrá que venir A pararme, ¿no? Si no viene nadie A pararme Hago un agujero aquí Pero Escuchad Como si fuera Regas pepinos, ¿eh? Grande, grande Hago el agujero Que sigo, que sigo Yo sigo Que sí, que sí Que yo sigo Coño No, no, no Está aquí Ya me voy No, no era necesario Ahí pelear con Chaya, ¿eh? Han tirado torres He hecho un agujero Ellos no han hecho nada Buah, me marco aquí La del camperillo, ¿eh? Me marco La del camperillo Verá No está Uy, que sí estaba ¿Por qué? ¿Por qué no salía? Ay, qué lástima ¿Qué ha pasado aquí? Bueno Chaya está entretenido Bueno, recaudadora No sé si pillarme esto Tener el full Bueno, es que esto en verdad Se completa luego, ¿no? Eh Me hago un filo Una Blascriber Para, me hago un filo, ¿no? Me voy a hacer un filo A lo loco A lo loco Buah Caín, trolling Again Se salva de milagro ¡Ojo! ¡Madre! La que me ha caído ¡Madre la que pega Esa chavala Media hora tuneado Y tengo mercurio No le debería De haber chaseado A lo mejor, ¿no? Se puede ganar esto Se puede ganar esto Yo creo que no Estamos pillando Estamos pillando Ni un dragón Ni nada, tío Estamos pillando Ni un dragón Ni nada Que sí, que sí Yo voy Yo voy Si es que me da igual Lo que me digáis Bueno Me llevo a shutdown Dentro de lo que cabe Me han metido al Krabi Vaya Vaya One shot Lo he metido a Al carry Madre mía Madre mía El El one shot Ojo Vale Vale Podemos, podemos, podemos Podemos Claro que podemos Hombre Nuestro 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 Se le da la vuelta A la tortilla A esto, ¿eh? Como lo hagamos bien Siempre nos ponemos delante Porque detrás Hace más daño El Nashor Vámonos Tenemos filo Escucho muchísimo El sonido, ¿no? Lo escucho un montón Pero un montón, ¿eh? No sé si es que serán Mis cascos O lo tendré yo así Puesto Ojo 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 Dios lo que viene por ahí Pero por qué no me ayuda Pero por qué no me ayuda Casi lo mato Casi lo mato yo solo Casi lo mato yo solo Porque me equivoqué con la E No me ayudó La gente como trolea, ¿eh? Me ha robado la R ¿A quién han cogido? ¿A quién han cogido? ¿A quién han cogido? Perfecto Oh, a Caín Le ha hecho mal el Morde Cogiéndolo, ¿eh? Está muerta Está muerta Esa Elise Cuidado, ¿eh? Esa Elise Cuidado Que parece tonta, ¿eh? Pero no lo es Cuidado con esa Elise Que La carga el diablo Ahora la carga ella Ya no hay al Morde Ahora la carga la Elise Qué guapo el daño de la Zoe, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Tira a R Uy No tengo el Flash ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, sí Sí, sí voy yo Para pinguearme Que viene de camino Vendrán A por el Blue Tendría que dar una Q Un básico y W No llegó al Gordete No llegó al Gordete Nada, puso muy rápido, ¿eh? Puso rapidísimo Uf Nada, nada Coge dragones Que nos ganan, ¿eh? Yo voy a hacer presión aquí Porque si no Vale Sí, las medio Están rotando por esta parte Tengo TP Puro semental Puro semental Ojo Nada, nada El top Puseado Hace falta irse abajo ¡Ay! Esa Q Que viene, ¿no? ¿Qué viene, no? ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Cómo arma que carga el diablo? Buah Vaya lentitud de R De Panteón, loco Más lento Están todos ahí Le he metido una Q De un cuarto de vida Y me lo he matado Si lo he metido por meter Oh my god Son 3 AP, ¿eh? 4 AP O sea, si me hago un rostro No, no, no Me voy a hacer una máscara bisal Para la W Para la W Cuando lo stuné 15% más de daño Buen flash No, no, no Ganamos, ¿eh? Ganamos el game Pucca bruma Abajo, 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 abajo 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 Que el Sila El Sila sigue Sigue corriendo W Bueno, W Lo que sea Métele algo ya Que se muere Vale Eh, me puedo comprar esto Me compro la La capilla de Negatron Pero 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 ¿Por qué no la tiran? Tirarla Nada El Zed está trolleando Tío Está trolleando Wakanda Wakanda forever Todos los héroes No llevan capa Todos los héroes No llegan capa Y yo sí la llevo Tírate 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 One shoteado Bro Verás como coja la Lee Si le hago un 8 Es buena, eh De todas maneras Voy a Voy a jugar un poco Con la distancia Ya que no va a poder Aguantar todo GG Let's go Hemos empezado La partida Un poquito mal Hemos empezado la partida Un poco Un poco regulero Un poco regulero Pero bueno Pero no está mal No está mal Dentro de lo que cabe Se ha visto los one shots Que hace Panteón He tenido una partida Por así decirlo Un poco difícil Con ese muer de arriba Dando por saco Con la Elise Todo rato En early Pero Al fin y al cabo Al fin y al cabo Hemos podido hacer algo Esta skin Esta skin Es bestial Está muy guapo El Panteón prestigio Así que nada Cabrillas Aquí tienen la buis La maestría Todo rollo Ya sabéis Dadle like Me gusta Compartidlo con vuestra gente Suscribiros Si no lo estáis Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Surima Ahora sirve a Surima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!